El segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal de esta provincia de Duarte condenó a 20 años de prisión a Jonathan Martínez, alias John, de 26 años de edad, residente en el Distrito Municipal La Reforma, en Villarriba. Este acusado de matar a Ramón García Acevedo, de 24 años de edad. Se verifique sanción de al crimen de justicia de los dados. En perjuicio del de OCDE, Sobre a Ramón Felipe García Acevedo. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 20 años de prisión a ser cumplidas en el sector de corrupción y rehabilitación del desarrollo de esta ciudad. Segundo, mantiene la medida del cuerpo que no se acaba de aquí. Tercero, condena a los dados con mantenencia de mactiones al pago de las corrupciones del proceso. El Ministerio Público afirma se logró demostrar la culpabilidad del imputado. Bien, el segundo tribunal colegiado declaró culpable al imputado Jonathan Alcequi de haber cometido los hechos en perjuicio de Ramón Felipe García. Fue un hecho ocurrido en el municipio de Villarriba el 1 de octubre del año 2017. El Ministerio Público logró demostrar la culpabilidad del imputado por los hechos que presentamos en la acusación. Recordamos en torno a este hecho que ocurrió en medio de una riña originada en un centro de expendio de bebidas alcohólicas reconocido como Dream Michael en Villarriba. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!